Amigos de Esports Venezuela, nos encontramos con William Contreras, receptor de los adversarios de Milwaukee. Bueno, uno de los receptores top 10 de esta temporada. ¿Cuánto te has sentido? Muy agradecido, principalmente, nada, le doy gracias a Dios por darme salud. Es lo principal, me he sentido muy bien, me he sentido bien físicamente, con la importancia. Contento, muy contento con la temporada que estoy teniendo, pero no me he rendido ni me voy a rendir, así que esto no ha terminado. Bueno, vienes de buenos números la temporada pasada, ahora esta nueva temporada, sigues igual en las noticias, teniendo buenos números. ¿Cuál ha sido ese secreto, ese éxito, la rutina, algo? El enfoque, creo que el enfoque, el enfoque y la responsabilidad conmigo mismo, creo que soy un pelotero y que sea la competencia de hoy. No importa lo que está haciendo, no me importa lo que, soy de los peloteros, que no le importa lo que diga la gente, que estás haciendo mejor, que estás, sí, no, me, de verdad me apoco a llevar la responsabilidad de hoy día a día. Creo que si hoy de los, nada, de los que siempre voy a salir de los mejores de mí, creo que eso es lo que me ha ayudado últimamente. Vienes de juego a las estrellas, el mes pasado. Es una experiencia, no todos los peloteros de cada temporada lo pueden vivir, tú has tenido la oportunidad de estar ahí. ¿Cómo lo describes? Cuéntame. Es hermoso, es hermoso porque uno trabaja para eso. Cuando yo termino una temporada, ya me propongo las metas para la siguiente temporada, esa fue una de mis metas, lo logré y me lo disfruté con mi familia en mi segundo juego de estrellas. Pero fue el primero conviviendo como queche, como titular de queche, y nada, es muy lindo, de verdad, me gustó la experiencia y espero tener mucho. Hablar un poco del turno de ayer, séptimo hijo, primer juego de la serie contra los nacionales. ¿Qué pensaste al conectar ese punto? Descríbeme ese turno. Por fin. No, no, tenía... Últimamente no he podido conectar la pelota bien, como todo me sale mal, como quien dice, pero esa es parte del béisbol, vamos a ver momentos que vamos a salir, momentos difíciles que el béisbol, que no te sale nada, pero nada. Ayer salí concentrado, quería solamente un hit, y nada, yo sabía que el piche tiraba duro y me mantuve calmado y pude conectar a él. Sabemos la conexión especial que tienes con tu hermano, la buena relación que tienes con tu hermano. Hace una semana, él también, que juega para los cardenales de San Luis, conectó un cuadrangular el domingo pasado, 28 de julio. Dimos sus declaraciones, bastante emotivo, por lo que significaba ese día por la situación del país. Y él, de alguna u otra manera, dijo que su sensibilidad en ese día había sido por las instituciones que estaban volviendo el país. ¿Tuviste la oportunidad de conversar con él después de ese juego, después de poder hablar? No, no me atrevió a preguntarle sobre... Yo sé que mi hermano es sentimental, sé que mi hermano, si yo salgo a la mano de mí, él sale el doble. Wilson, para mí, es un ejemplo seguido, es un muchacho que va a salir al doctor, y de buen corazón sabía de mí. Va a dar lo mejor de él siempre. Y nada, no le pregunté nada, yo sé lo que él siente, yo sé lo que él está pensando, y sé lo que tiene metido en su cabeza. Pero nada, contento con él, contento con su temporada que está teniendo, a pesar de la lesión que tuvo, también es buena temporada, y nada, él es el mejor. Para cerrar, dijiste que una de tus metas para este año era el equipo de jugué a la serie, y lo lograste. Estás en un equipo por arriba de los 500. Casi podrías no decir que estamos en los play-offs, hasta el final, tenemos que seguir la batalla. Pero, ¿cuál es tu meta de aquí en adelante en este segundo cambio? Nada, mantenerme enfocado siempre, y una de las metas de hacer los play-offs con el equipo es volver a hacer, y llegar lo más largo que podamos. Y hay otras metas por ahí, tú sabes, que yo no ya las he cumplido, pero aquí lo he pasado con el bate-plata. Este año quiero mi bate-plata otra vez, voy a competir para eso, no es fácil, porque el deporte es más difícil, pero no es fácil, pero no me voy a rendir, como tiene el principio de estar hasta el final. William, desde Hesports Venezuela y todo el equipo de Venezuela, te deves siempre un mejor, en los dos éxitos, y si te deves más completas, que sigas rompiéndolas en esta, ahí hay que irnos a mejorar. Así que, nada, muchas gracias por tu tiempo, buen día de hoy. Gracias. Así que sin acceso, si quieres dar un mensaje. No, nada, un saludo a Hesports Venezuela, por aquí es William Conqueror de Washington, no, nada, 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 nada. Gracias.